Háblame de ti, como tú estás, quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo, en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa La posa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa, a mí me dio con verte Pero de frente, yo sé que eres diferente Y el cheque es un pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada y no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Que lo que no mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer, me volvería a conocerte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila, nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme, pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que es de loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo lo pasé, cabrón No te voy a mentir La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener, solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah La voz favorita, baby Yeah, güey, güey, güey Mike Towers Dímelo, cero Yes, 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 yes Lelo, ya sí Yeah, yeah, yeah Flow music Dynamic record Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra ya la tiene furiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Posa Yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago en la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Ella chequea su pediente Y no tiene antecedentes Qué bien Te ves, tu mirada no miente Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Y se dice por ahí Lo que no mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Me volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera Por verte de nuevo Tranquila Nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Hace tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que te loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Y quiero repetir Encima de mí quiero volverte a sentir Contigo lo pasé cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Oye Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Yeah, 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 yeah Yeah, yeah La voz favorita, baby Yeah, you willy, yeah, you willy Mike Towers Dímelo, cero Yes, yeah, yes, yeah Lelo, ya sí Yeah Flow music Dynamic record Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Yeah No me preguntes por qué A veces la nombro Por casualidad Y es que aún la he recuerdo Y es que aún llevo dentro Su forma de amar Una razón para ti Me pides motivos Y una explicación Para no desterrar la ola Y para siempre de mi corazón Yo soy así Y seguiré Pagando Errante Por tu piel Yo no podré Dar todo de mí Mientras me olvides Y sigo a la mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está para tanto ver de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Y sigo esclavo de sus besos Y sigo sin saber por qué razón Llegué en el militerio Y en nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos No hay quien controle al amor De hecho te quiero como a nadie más Pero a veces es ella La que me derrumba mi seguridad Yo soy así Y seguiré Pagando Errante Por tu piel Yo no podré Dar todo de mí Mientras me olvides A la mujer Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está para tanto ver de ti Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Y sigo sin saber por qué razón Sigue en el militerio En nuestro punto de inflexión Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Y sigo preso de mis pies Y sigo esclavo de mis pies Hemos llegado a un punto de inflexión En el que esta obsesión Está para tanto ver de ti Y sigo esclavo de sus besos 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 Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y sigo esclavo de sus besos Y sigo esclavo de sus besos Yo soy tu bandolero Tú eres mi bandolero Toda mujer y a ti te quieren robar No es tratar, es donar Se ofrecen, pero no saben meneártelo Papi, tú lo aprendes Yo voy a enrolártelo Yo te quito esas ganas Dejame comértelo Nos encontramos en la disco Nos emborrachamos Y nos vamos al electric club Nos vamos pa' mi casa A las cinco y pico Pa' hacerlo otra vez contigo Que rico, mándame location, yo le caigo Que otra no estén inventando, que tu dulce me estoy saboreando Yo ya sé lo que tú das, no estés fronteando Que no es lo mismo texteando, a que tú me veas llegando Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar, tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar, yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero Ese sabor a caramelo, lo volví a probar Mi baby, la que le gusta hacerlo en el medio del mal Mala es importarse mal, los parques siempre ofendí Porque sube fotos sexy, no significa que le va a ganarle Y es así, está pa' mí, no se quita Salió de Prada en el Jepa Costa Rica Un efectivo y seis amiguitas Volviendo al negro con la parcerita Tu boca sabe a caramelo, si eso es la caramelo pone yo siempre me mero Le gusta el mañanero y si está lejos la anhelo Ella es piel canela, yo a ti te haría gemelo Gasto lo que genero en ti Hay mucha maldad, pero es fina y eso sabe dulce Como golosina, baby, yo te juro que si fuera mi vecina Yo pasara por tu casa siempre tocando bocina Y me tocó perderte, estaba loco por verte Y tuve el privilegio de poder los labios morderte Tú eres de esos errores que uno vuelve y comete Siempre quiero comerte, yo te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde sabor a caramelo Nos dejamos llevar Yo soy tu bandolera, tú eres mi bandolero This is the remix El negrito claro Karol G Mindtower Dimmelo Jotai High music, high flow High alquímico Dine y Azo Pa', 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 pa' Manuel Turizo Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco, ya yo te he visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colaboremos Haciéndome el amor, enamorame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, caile al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por dártela Por eso te guardé Quiero que caiga una o a cero Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar lo jiki La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Cuando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el fuego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y duro pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Trabajo Trabajo pa' la pared Trabajo 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 Que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dice que es libre como Venezuela y Cuba Te conozco y ayer te visto desnuda Nos perdemos como en el triángulo de la permuda Parcerita, colabórame Haciéndome el amor, enamórame Es que tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame Y le dio conmigo Mami, caíle al condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Yo ya loco por dártela Por eso te guardé Quiero que caiga una o a cero Mala mía, si soy muy sincero Vinny Prada de Mickey Pa' tapar los jikis La pista suena y en la disco se pone friki Todos la quieren pero la nene es piki Soy el que sabe su triki Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Ven pa' hablarte claro Dejemos el misterio Si tienes no que hagamos un adulterio Y si eres seria yo me voy en serio Dura, qué linda figura La gente murmura Que tú y yo nos vemos Qué rico fue Mando con la calentura Llevamos a la altura La temperatura Pa' que se dé De nuevo Enrepitamos el fuego No lo dejemos pa' luego Donde yo te vea me pego Y duro pa' la pared Sin hablar tú y yo nos entendemos Ambos sabemos lo que sigue Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que se dé Que la nota le suba Pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura Todo el mundo lo asegura Manuel Turizo Rap, 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 rap Tauce, dopamina La industria inca Tiene a los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera Va a caer con su sonrisa Solo con un beso Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Esa es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Quiere que cante en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alivia Me hace estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Yo quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Y cierra los ojos Y dime en qué lugares que estaría Que voy a pedir una estadía La recogen cosas porque está conmigo El que te parte el respeto Se convierte en mi enemigo Hay muchas envidiosas Dicen que es prohibido Siempre está en mi mente Yo nunca lo olvido Porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Y cualquiera se encariña Y de lejitos me guiña Varias le tienen riña Suavecito mami dale ahí Suéltate así Yo llegué al party Fue por ti Y nos vamos a switch Con las luces apagadas Y tu amor está bailando conmigo Bien entregada A mi mami es fuego 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 Ella me da la señal Y yo me pego Sigo ciego Mami yo te brego Le gusta aprenderlo Escucha tu artista de Tego Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a cumplir tu fantasía Quiero viajar el mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos Y dime en que lugares que estaría Que voy a pedir una estadía Tienen los hombres puertos locos Y a las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Solo con un beso ella me hipnotizó No puedo olvidarme de lo que pasó Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De lejitos me guiña Varias le tienen riña Muchachos Tres movimientos y tomamos la delantera Papá W Con la joven leyenda Mike Tower Ustedes saben ya Aún te legendario Los legendarios Saludos a ustedes del otro nivel Mike Tower, baby Usted anda con nosotros Dímelo, Jan C Full Harmony Ella tiene todos sus puntos claros Primero la calle Luego sus amigas Botellas arriba Y un fili a la salida Ahora nadie le impide salir Ahora se ríe de ese pobre infeliz Y una relación tóxica acaba de salir La convencieron y se arregló pa' ir Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde le pongan música a la boca y botellero Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Ella lo que quiere es despejar la mente En donde hay ambiente independiente desde que cumplió los 20 Va pa' la calle con las mismas de siempre a borrarla de presión Sienten la presión, ponen su canción Llama la atención, echa a perfección Yo siento que lo nuestro ya es una obsesión Dicen que de su bloque ya es la sensación Lo que digan de ella le importa poco a mí tampoco Muchos dicen que si te tengo yo me desenfoco Sé que es tóxica pero se me olvida si la toco Las ganas de yo ser como nosotros Ahora va a fumar Le hablan de amor pero ya le da igual Hoy se va a emborrachar Del pasado se quiere olvidar Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Un par de fili pa' olvidarse del jebo Ella no quiere enamorarse de nuevo Y la voz favorita baby Se va pa' la calle en busca de un jangueo Donde pongan música y ajoca y botelleo Y se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo Esto es Sesh Ella baila más y llora menos Ahora que estamos solos di que se vamos a mí Y así vamos a mí Ella tiene un space y sabe que está bella El cabello hasta el culo como doncella Ella, así siempre es ella Perreando es una estrella Tienes de seguridad detrás de ella Cuando ella baila rompe No hay espacio pa' la compa Ella está soldado, está llena flow y tú no lo has notado Cómo no reciclen el piso de abejo Si eso es lo que maneja aquí la muro los hombres One, two, one, two T-E-N-P Si es lo que quiere, toma, toma Báilale de frente dile Con la mano arriba grita Si es que mi corillo grita Pues ahora tú mami dile Tú eres la que manda dile Yo hice esto pa' ti grita Y todos los envidiosos que De mi en acción hasta abajo malcriada dale Me encanta la forma en que me ves tu ropa nueva nena Si te pone mal vente conmigo en un viaje mami Párame en la pista DJ La le da hasta abajo al ritmo del bajo Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muere el cabello que daño le hizo Ella le da hasta abajo al ritmo del bajo Y lo que hablen de ella le importa un carajo Mano arriba las mujeres solteras Dice que esta es su canción Y lo tiene en repetición En la red de ella se roba el show Dedicándose a hacerla a su boom boss Baby, por vida es la pena Ahora quiere ser mala Se cansó de ser buena Se activa cuando el demo suena Loca porque se acaba en la cuarentena Se pata abajo rolling pa' la callosa Se dejo y si se completa está poderosa Le importa un carajo que hable en la gente Un video es una mujer así de despeche bien peligrosa Olvido el aniversario borró todos los comentarios Cambió la foto de usuario y de llegar no tiene horario Baby fuma diario party en el calendario Se cago en la madre el tipo perdone el vocabulario Y se va pa' la calle en busca de un jangueo En donde haya música ya busca y vos te llevo Te llevo Se va pa' la calle en busca de un jangueo Ella no quiere amor Ella está puesta pa'l perreo Me gusta la lluvia Me gusta volver Me gusta marihuana Me gusta colombiana Lo más que me gusta de ti es tu actitud Que ninguno de estos ve la guira Le acepta la solicitud Baby yo no sé tú Pero sigue gustándome aunque no se pudo A su corazón ya le tiene un escudo Y detecto que me amanezqué en el estudio Baby salgo y me dirijo el tuyo Capotea en el semi carro del fast food I'm lovin' it Cómo puede ser que vivamos tanto Siendo tan jóvenes Sé que errores he cometido Unos cuantos Baby perdóneme Tú me gustas tanto que le digo A los conos míos Contróleme Ey Corazón, corazón Ah Ey Hora del quemazón Y de llenar el vaso de foam Me gustan así con visión Tú y yo y la brisa en un trizón No sé qué fue lo que utilizó Para mí que me hechizó Porque el tiempo se frizó Si te preguntas si me has dejado de gustar Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo Y que no podemos ser solo amigos Terminamos desvestidos Si te preguntas si me has dejado de gustar Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo Y que no podemos ser solos amigos Terminamos desvestidos Desapán pero parece de Medellín Parece que su cuerpo es hecho Pero ella lo sacó del gym Simbolizamos el yang y el jean La cogimos con Jim Beam También había Blue Dream The Beast and the Beauty Yo soy esclavo de ese booty Y no hagas lo que no te gustaría que te hicieran Por eso no me cela Sé que no olvídalo del parking de Doña Fela Dile que coge la acera Cuando pasa no hay quien la mire y no le den las ganas Lo otro que más me gusta es que no me hace drama Ella se le va a lo de dama Si subí a la cama y la amarré con mi bandana Le gustan por la mañana No he dormido pensando te sigo Yo no sé ni que habrá sido Creo que para mi tú no has sido Nunca me doy por vencido Si te preguntas si me has dejado de gustar Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo Y que no podemos ser solo amigos Terminamos desvestidos Si te preguntas si me has dejado de gustar Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo Y que no podemos ser solo amigos Terminamos desvestidos She's mine baby She's mine baby Eh, eh Secret weapon Shhh White house Baby, one world Yeah Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Siempre estoy grabando estos clásicos pa' ti Yo no te olvido, te quiero conmigo No te olvido, te quiero conmigo Yo no te olvido, te dio una señorita Vale, te quiero conmigo Tú no te olvido, tus lovers No te olvido, te quiero conmigo Uy eh, eh Que raro que no haya ma'o Un par de Philly he quemao Pensando en ti en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucho, de Prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Royce? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy Donde quiera que nos veamos en RTO Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La mai me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora la que empieza a ver ya que el mes ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil Pero está el John King Ay, girl, qué raro que no haya ma'o Un par de fillies ha quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya ma'o Un par de fillies ha quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico morir intentándolo Si llego tarde, me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil Pero está el John King Ay, girl, qué raro que no haya ma'o Un par de fillies ha quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Ay, girl, qué raro que no haya ma'o Un par de fillies ha quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Ven a verme Ay, me dijo que se dejó De los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor Ay, dime si vienes a verme Me dijo que se dejó De los que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor Ay, 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 girl Qué raro que no haya ma'o Un par de fillies ha quemado Pensando en ti y en todas las posiciones Pa' ti yo tengo un par de fillies enrola'o Pa' ti yo tengo un par de fillies enrola'o Tengo un par de fillies enrola'o Ha-ha, ay, it's your morning, baby Ha-ha, ay, 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 ay Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa, tú eres otra cosa Se ve que en la cama tú eres talentosa Los ignora por más que la cosa Cuando otra me habla, se pone celosa Era mi reina, ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Oye, no hay ni que decirlo, mami, tú eres otra cosa Las mujeres como tú son las que hay que tener esposa Le gusta hacerlo, a veces corrida no reposa Si le falla ahí el corazón te lo destroza y la quieren tener No se va a poder porque ya pa' mí se va a poner Contigo nadie se va a contener Te quiero comer sin detenerme Te quiero comer sin detenerme El me la cartera Mami, dile que tú no eres cualquiera Van a coger la envidia si se enteran Que por culpa mía no está soltera Era mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa El seducirla ya se me pone nerviosa A las demás las hace lucir mal A los hombres los pone a alucinar Yo me envolví con esa púzima No es la primera ni la última Yo te lo juro que a esto no le vi final Que me vamos de la medicinal A ti hay que tenerte de principal A las otras uno le dice Y caen pero no se comparan Las cosas que yo te hacía A ti la intimidad se supone que no se contaran Se las dijo a las amigas Y causó que ellas a mí se acercaran Pero es tan clara De que era mi reina Ahora es mi diosa Hace lucir a las demás como envidiosas Peli negra y peligrosa Al seducirla ya se me pone nerviosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres talentosa Los ignora Por más que la cosa Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina Ahora es mi diosa Ya se lucir a las demás como envidiosas Peli negra Y peligrosa Y al seducirla ya se me pone nerviosa No, no, no No, no Me acuerdo que un día te vi, pero no te di Y te lo juro, mami, que me arrepentí Con el tiempo vi un video por ahí Y en Holy Fan, rápido me suscribí Te juro que me la viví, que si me la viví Chequeé la cuenta, mi nombre está en los tí Me pasó bellaco, todo el día eso es por ti Y por lo que veo, tú chingando eres feliz Es una santa en Instagram Y es una puta en Holy Fan La baby lo tiene de fan Le paga pero no le dan Y nos gastamos todos los chavos que le dan Competimos a ver quién gana más Holy Fan pero yo el Only One Los que miran, miran pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si eran el Only Fan La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Cada santa y queda lo flowy Y cuando ella me da el call Me pongo en modo de poli como Sion Yo voy y voy y voy En solo un día con el Only Fan Le entraron 30 mil directo pa'l PayPal Celebrando a lo grande, ella se fue mundial Cobras pa' hombres porque hasta ver Y si money baby, tú me tienes a mí gastando Mejor dicho invirtiendo Y por ahí se dice que esta huelda está metiendo Ella está haciendo miles largos Yo no te estoy mintiendo Masturbándose con mis canciones Que la tengo muchos le pagan por verla Y yo la tengo de gratis Seguría iluminati Sexo rudo no romantic Chiquitita como Jackie Criminal como Nati Está detrás del money Yo es lo que tiene detrás del panty Me tuve que suscribir Me hice fan cuando la vi Tú me pones bien bella Cosa que es lo mejor de mí Imposible que no me fuera a enviciar cuando le di Baby la Playboy tiene que hacerte un día Y baila que te quiero ver El panty channel Y haz que huelen esas cremitas Más que tú estás en tu piel Tú tienes todos los juguetes Y de las redes el poder Y ese culo es el final Todo el mundo lo quiere ver Y tú a mí me tienes loco Casi ni ahí duermo Estoy seguro que se vuelvo a ser eterno Mándame lo que chon Que yo pago más por verlo Y si tú eres radiado la llévame pa' tu infierno Y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Ya no le importa qué dirán Ella solamente quiere generar Puso ese culo y ese tonto a facturar Agregale en el OnlyFans El B&B dos mil pesos en un champal Ey, y ella sabe lo que va a pasar Yo le gasto todos los shows semanal Dijo, jaco, tú me vas a costear La presión Yo quisiera darle todos los fines de semana Llevarla de vacaciones a una villa en Punta Cana Pero ella cobra y tiene una actitud que a veces rara Por par de besos te lo para y no le ves la cara Súbete mami, te ves criminal Ahora tócate mami, que yo me voy a tocar Me tienes loquito viendo todo hasta el final Pero por eso me cobras una cota mensual A veces no sube na' y me saca de kisi Vele ese culito se convirtió en mi bici Pa' darte claro, ella no tiene desperdicio Mejor esos dos los meses sin pensarlo yo la oficio OnlyFans, OnlyOne y se mudó pa' San Juan Hay un par de rascabichos que pagan y no le dan La quieren, la desean, no saben ni dónde están Ese culo es mi hijo de puta, dejen el afán No existe un cabrón que la distraiga Y el que trate de tocarle ella misma se presta pa' que el ratón caiga Conmigo desnuda siempre baila Marihuana tráila, que te voy a hacer volar como una gaila De hotel en hotel, es deportado de los placeres Sigue ascendiendo los niveles Siguelen el OnlyFans, que ella es la más dura de ese clan Tiene un culo cabrón, le pagan pero no le dan Factura miles semanal, tiene un talento bien cabrón pa' tentar Haciendo chavos directo del celular Dice que yo soy su cliente especial Cuando chingamos siempre se quiere grabar SH Premium ya no usa el regular Tiene una amiga igual y la quiere invitar No es lo que tiene lo bien que lo sabe usar No es lo mismo el contenido del Instagram Explícita depende quién le pague más Yo no la celo ni pienso en el que dirán Fronteo con ella y la baby se luce más Por los aires se toca pa'l que pague la cuota Se graba en su nota y de frente ni se nota Que la de los videos moviendo esa nalgotas En Instagram una y en only otra No llama pero me te deja Pa' que la vea que un chavo le frontea Tú estás loco sin idea Sin saber que nos vamos de viaje y con eso costea Por mujeres no pelea, ella las desea Todas terminan en casa Ve ya que ando fumando melaza Papi, soy orgullosa de su raza Yeah, factura y no sale de plaza Ni en la cámara se desplaza, yeah Y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Y es una santa en Instagram Pero si vieran el OnlyFans La baby me tiene de fan Le pagan pero no le dan Yeah, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, mi amor Que estás ganando el dinero honradamente Muy bien, tú es de parte de las ovejas negras El John King, baby John Martino Me sigue o no me sigue todavía, cabrón Acent la Macrizen Joey Santana Brrray Shish Brrrea Martino Me gusta la lluvia Me gusta volver Me gusta marihuana Me gustas tú Me gusta colombiana Me gustas tú Lo más que me gusta de ti es tu actitud Que ninguno de estos ve la guira La acepta la solicitud Baby, yo no sé tú Pero sigue gustándome aunque no se pudo A su corazón ya le tiene un escudo Y detecto que me amanezqué en el estudio Baby, salgo y me dirijo el tuyo Capotea en el semi carro del fast food I'm lovin' it Cómo puede ser que vivamos tanto siendo tan jóvenes Sé que errores he cometido unos cuantos Baby, perdóneme Tú me gustas tanto que le digo a los conos míos Contróleme Ey, corazón, corazón Uh, ey, hora del quemazón Y de llenar el vaso de foam Me gustan así con visión Tú y yo y la brisa en un trizón No sé qué fue lo que utilizó Para mí que me hechizó Creo que el tiempo se frizó Si te preguntas si me has dejado de gustar Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo Y que no podemos ser solos amigos Terminamos desvestidos Si te preguntas si me has dejado de gustar Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo Y que no podemos ser solos amigos Terminamos desvestidos Desafán, pero parece de Medellín Parece que su cuerpo es hecho Pero ella lo sacó del gym Simbolizamos el yang y el jean La cogimos con Jim Beam También había Blue Dream The Beast and the Beauty Yo soy esclavo de ese booty Y no es lo que no te gustaría que te hicieran Por eso no me cela Sé que no olvídalo del parking de Doña Fela Dile que coge la acera Cuando pasa no hay quien la mire Y no le tenga ganas Lo otro que más me gusta Es que no me hace drama Ella se le va lo de dama Si subí a la cama y la amarré con mi bandana Le gustan por la mañana No he dormido pensando te sigo Yo no sé ni que habrá sido Creo que para mi tú no has sido Nunca me doy por vencido Si te preguntas si me has dejado de gustar Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo Y que no podemos ser solo amigos Terminamos desvestidos Si te preguntas si me has dejado de gustar Sabes la respuesta y en dónde me puedes buscar Yo no te olvido, te quiero conmigo Sabes que es mejor en vivo Y que no podemos ser solo amigos Terminamos desvestidos Ya, ya, ya She money, baby Eh, eh Secret weapon Shhh, yeah Whitehouse Baby, long world Sabes la respuesta y en donde me puedes buscar Siempre estoy grabando estos clásicos pa' ti